Bienvenidos amigos aquí desde Radio Face Ecuador, buenas tardes amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express y voy a contarte como este Coavisa hace eco esta noticia que para muchos no ha ocurrido pero si es gravísimo tenemos un caso Bernal 2.0 en pleno gobierno del señor Nahua pues el caso de la muerte de la suboficial la señora perdón subteniente de lo que es el cuerpo militar que fue encontrada justamente en un destacamento de empullo muerta y que supuestamente se asfixió solita está sonando bastante fuerte en el país pero algunos medios han decidido ocultarlo pero no es el caso de Coavisa quien está haciendo un reportaje deja entrever mucho la situación en la cual en este gobierno en vez de castigar ese tipo de actos se trata de encubrir dejando a más de uno afectado porque la familia clama justicia y el pueblo clama verdad déjanos tu like, comparte videos, suscríbete a youtube, sigan nuestras redes y pasaremos a ver las notas La mañana se realizó el velorio y sepelio del oficial de ejército Pamelati que apareció muerta en un cuartel militar de la brigada 19 Lapo Los familiares denuncian posibles encubrimientos e irregularidades en el proceso de su notificación como informa Fabiola Santana Los familiares y amigos de la subteniente del ejército Pamelati se congregaron en la casa comunal Santo Tomás en el sur de Quito para velarla El féretro estuvo escoltado por cuatro miembros de las fuerzas armadas El comandante del ejército Fernando Adati también estuvo en el lugar A su ingreso los asistentes gritaron consignas pidiendo esclarecer el caso El padre de la joven de 25 años quien llevaba dos en el servicio militar hizo una pausa para hablar con la prensa Según dijo hay contradicción entre la información que le entregaron en el fuerte militar Lapo y la de la autopsia Al comandante de la 19 Lapo él no supo decir de que se había abogado por el licor Y mentira, fue ultrajada, fue asesinada y presuntamente violada ¿En dónde estamos? ¿Con qué militares estamos hablando? ¿Quiénes nos están defendiendo? Si ellos nos están matando a nuestras hijas Él dijo que cree que hay irregularidades en la forma como los militares manejaron el proceso Cuando yo llegué, ella ya le habían trasladado al lago agrio para que le hagan la autopsia Y para la autopsia yo también debía haberle autorizado y nunca ya autorizado A mi hija le encuentran sin vida a las 6 y 40 minutos Y a mí me comunican a las 9 de la mañana como padre A las 10 de la mañana el cuerpo de la subteniente fue llevado a la que fue su casa en el sur de Quito Ayudaron a su mascota para que se despida simbólicamente Luego fue llevada al cementerio de Santa Rosa La familia de Pamela Ati es de Riobamba y se autodenomina indígena El sueño de portar el uniforme nació del ejemplo de su padre militar en servicio pasivo Ahora la familia quiere que se esclarezca este hecho que es investigado como femicidio en un recinto militar ¿Cómo nombraría o cómo le pondría título a este video? Bueno, algo sencillo Solidaridad de cuerpo Lastimosamente este fin de semana Fue asesinada una suboficial Dentro de una base militar en el oriente ecuatoriano Tengo entendido la de Selva Napo, si no me equivoco ¿Por qué hablo de solidaridad de cuerpo? Porque resulta ser que el primer informe de la autoridad o del jefe o del comandante Como se quiera llamar, quien está a cargo de ese destacamento o base Miren, a mí no me interesa ese tema de las clasificaciones Dijo que la dama había fallecido Porque se había ahogado Ella ya se ahogó Durmiendo se ahogó Sí, se ahogó Se asfixió Luego que le hacen la autopsia Resulta ser que Fue asfixiada Y presenta laceraciones Y se presume que también fue violentada sexualmente Pero La fiscalía abre rápidamente las indagaciones del caso Cita a cuatro individuos a quienes pide prisión preventiva Pero la jueza o el juez que aboca conocimiento del tema Dice que no, que vayan nomás Ahí sigan haciendo sus funciones en el respectivo destacamento Solidaridad del cuerpo Porque si el padre no se movía Y porque si la abogada no se movía Y no presionaban Y la fiscal de turno en esa provincia Etcétera También no tomaba responsabilidad Hubiera sido que la dama literalmente se suicidó Pero no, fue femicidio Y días antes Uno o dos días antes Se tuvieron a nueve militares Entre ellos Un suboficial Ahí en la roca Con veinte celulares Con dinero Con mil cosas Supuestamente Queriendo ingresar Todos esos equipos electrónicos A las celdas O a ciertos pabellones de la roca El año pasado Una dama fue de igual forma asesinada Conviviente de un Infame cobarde Que luego lo detuvieron en Colombia Lo detuvieron acá Etcétera, etcétera Asesinada Y que Gran parte de los oficiales de esa Destacamiento Eso fue en Quito Hicieron Solidaridad de cuerpo Supuestamente no tiene nada que verlo uno con otro Lo que estoy diciendo Si tiene mucho que ver ¿Y saben por qué? Porque politiqueando Desde que inició El gobierno Esta bestia Que está Disque presidiendo el país Planteó Como tantos otros No fui el único Es que por Concepto básico Las fuerzas armadas Y la policía Tienen que ser depuradas ¿Cómo podemos seguir confiando En policías Y en militares Que están permanentemente Cometiendo una serie de delitos? ¿Cómo puedes tú confiar En un policía A quien le vas a dar información Sobre supuestos hechos O ciertos eventos No Dilo nomás Aquí Total seguridad Hay seguridad No se puede decir Cuando Sabemos Que no todos Pero si un gran número Está a disposición De las De los GDO Cuando muchos Policías Se prestan Para hacer Logística Apoyo Seguridad Voceros Mensajeros Etcétera De estos GDO Inclusive Inclusive Ponen al descubierto A ciudadanos Que van a denunciar Y los militares Ni que se diga Ojo No todos Pero si bastante Pero si bastante Tal es el punto Que las fuerzas armadas Del Ecuador Y la policía nacional Están Contaminadas Que es lo que se tenía Que haber hecho Entonces Paralelamente A enfrentar El problema De la violencia En el país Tenía que haberse Iniciado Una serie De elementos Y acciones Que permitan Hacer depuración De estas instituciones A través Así como en otros Gobiernos Como en el Elasio Moreno Tapaban lo que sea Estos medios Como siempre Se han relacionado Y mucha gente Perdió confianza En ellos Ahora al parecer Le han dado Completamente La espalda El régimen Y aunque No viene directamente Del gobierno Es una parte Del gobierno Las fuerzas militares Aunque no lo crean Es parte vital Y la única Que impide De que este gobierno Que está haciendo Lo que sea Para poder favorecer A su grupo político A lo que son Las élites Y el FMI Sigue en vigencia Pues la situación No cae para menos Las calles Las calles se calientan Y ese tipo De atropejos Ocurridos En las fuerzas militares Acabando con vidas De tenientes Y a su vez De fémicas de defensa Hace un eco Y suena muy duro En todo el Ecuador Déjanos tu like Comparte el video O suscríbete a YouTube Seguimos a reír Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!